Suena el teléfono y yo sé quién eres Quieres encontrarme en alguna esquina Para conversar que te sientes harta, amiga mía Salgo a la calle y me subo a un taxi Ya me imagino cómo voy a hallarte Y empiezo a tratar de explicar De explicar Que todos los papás son la víctima Todas las mamás son explotadas Todos los hermanos viven infelices en todas estas casas Diez portazos por minuto en las manzanas que nos rodean Mientras caminamos por Sandy Todo el mundo dice que vives sufriendo como nadie más Cuéntame una historia original Historia original Historia original Oh, oh Historia original Oh, oh Historia original